Es mi alma también, donde es tu vida Pero en el corazón, donde es tu vida Me dices, me dices, me dices, me dices, me dices Me dices, me dices, me dices, me dices, me dices No tenes tu opinar El amén, el amén No tengo corazón El amén, el amén No tenes tu opinar El amén, el amén No te deshace El amén, el amén